¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Comunicadora Larimar Fiallo denuncia a gente de la VGC porque le faltó el respeto. Santo Domingo. La comunicadora Larimar Fiallo que elabora para el programa El Mañanero que dirige Bolívar Valera El Bolo, posteó un video en las redes sociales donde denuncia la forma en la que fue abordada por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre VGC cuando éste intentaba colocarle una multa. En el video se le escucha a la gente pidiéndole sus documentos y al mismo tiempo diciéndole, con lo buena que usted está, permítame sus documentos, comentario que a la comunicadora le pareció inapropiado y por lo cual reaccionó indignada. Fiallo expresó, ¿Cómo respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos con lo buena que usted está? Con lo buena que usted está, permítame su documento, ahí está mi documento, póngame la multa, ahora bien que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena, lo cual no debería de ser. Le dije, le dije, usted está buena, usted está bien montada, no está cubriendo, está buena cuidada. No, usted no hablo de montada, no hablo de montada, por favor. Tranquilamente, yo la voy a fiscalizar. Por favor, póngame la multa rápidamente, pero para la próxima, no para ninguna ciudadana y le diga que está buena porque usted está violando, o sea, eso es una falta de respeto. No, no, el consumidor respeto, el consumidor respeto se merece. ¿Me puede decir su nombre, por favor? No, no se preocupe, todo el rato es tu aniversario. Más tarde, la comunicadora posteó una historia en Instagram manifestando que su intención no era que cancelen a la gente, sino más bien, que seamos mejores ciudadanos. Agregó que sostuvo una conversación con un mayor de la VGC y este le aseguró que el agente no será despedido por esta acción. El video ha causado revuelo en las redes donde los cibernautas manifiestan diversas opiniones, algunas a favor y otras en contra de la postura que asumió la comunicadora en contra de quien se identificó, como el raso Toribio Rosario. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.